¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos. Hoy vengo a traeros una partida con Nila, la nueva campeona tiradora. Y no chicos, no se podrá llevar a la jungla, hemos hecho un par de testeos. A ver, ¿se podría llevar de alguna forma extraña la cual no es la más óptima? Sí, ¿vale la pena? Obviamente no. Vale, os explico por qué no se puede jugar en el rol de la jungla y qué es lo que hace esta campeona tan especial y tan buena para... a la hora de jugarse, ¿vale? Porque me parece una campeona que tiene un kit muy completo, demasiado completo diría yo. Así que empezamos con la pasiva. La pasiva tiene dos funciones. Una es que compartes experiencia en línea, ¿vale? Normalmente cuando estás jugando en bot, la experiencia de que tú consigues se comparte entre dos personas de X forma, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes esta campeona, la experiencia se reparte de forma como que te da más experiencia a los dos jugadores. Por lo cual, jugar con un compañero le estás beneficiando a la hora de jugar en bot de que tu compañero gane más experiencia. Luego, otra pasiva que tiene Nila es que los escudos y curaciones que recibe Nila son mayores, son más grandes. Los escudos y curaciones de los campeones cerca de Nila también son más grandes. Por lo cual, ayuda muchísimo al equipo simplemente estando ahí. La Q tiene una pasiva que da penetración de armadura cuando golpea a los enemigos. Luego, la activa es que cuando se golpea así, ¿vale? De tipo... no sé cómo llamaría. Creo que es como la Q de Nila hoy, un poco similar también al tema del cono del rango de Kayle con la W. Para que salgáis aquí una pequeña... ¡Uy, qué guapo! Eso es la nueva skin de... Eso es la nueva skin de Kai'Sa, ¿verdad? Vale, entonces también otra pasiva que tiene Nila es que cuando golpeas con la Q, ¿vale? Después de todo lo que hemos explicado, al golpear con la Q consigues el rango extra para poder golpear a los enemigos. Luego, además, también los golpeas en forma de cono. Por lo cual, la campeona está absolutamente rota. La W es como la de Jaxx que bloqueas autoataques, pero además de bloquear... ¡Ah! Un golpe más. Se me ha ido un poco la olla por el tema del lag y que estoy haciendo tropezcientas cosas a la vez, lo siento. Vale, ya intentaré explicar esto sin que me dé una embolia a la vez que explico... Es que ya os digo, tiene tantas cosas que no puedo explicarlas todas a la vez. Tema de la W. Eso, es como la E de Jaxx, pero también te da velocidad de movimiento. Si te acercas a un compañero, la activa de esto, o sea, lo que he dicho, que es como la de Jaxx que bloqueas autoataques y haces que recibas menos daño por daño mágico. Ah, reduce el daño mágico. Se lo das a los aliados. La E es un pequeño desplazamiento que además realiza daño, tipo la E de Samira, que se puede lanzar en objetivos, tanto en campeones enemigos, campeones aliados, minions, dragones, plantas, mi abuela... Y creo que ya está. Luego además tenemos la R, que es tipo R de Diana, que ya os lo explicaré más adelante porque hay tantas cosas que es un poco complicado explicar todo mientras estoy jugando. Pero tiene un montón de combos, hace muchísimo daño, ¿vale? Y es un campeón que me parece que está extremadamente roto. Aguantaremos aquí la wave. Ya habéis visto que he diveado el nivel 2, me ha importado bastante poco. Y mira que no estaba ni siquiera jugando porque estaba explicando cosillas. Y el tema de que puedes lanzar EQ y asegurarte de golpear siempre la Q, eso está muy roto también. La W es muy buena para hacer peleas, porque yo entro, me tiro la W y sé que no me hacen daño. Qué pena. Sé que ahí, si no hubiera ido con el tema de... Si fuera el servidor oficial ahí me hubiera hecho la W también. Veis que daño tampoco le falta daño, ¿eh? O sea, no es como... Buah, pero un campeón que tenga tantas habilidades de utilidad seguro que no hace daño. No. Tranquilos, que además de tener utilidad también realiza daño. O sea, es como un campeón AD Carry que puede servir como support, por lo cual más de uno lo va a llevar de support. Ya lo digo ya. Y que además, ¿qué dice? Tiene muchísimo daño. Porque además el crítico lo convierte en más cosas con la R, como por ejemplo que cuanta... ¿Cómo se lo explico, tío? Es que es muy difícil de explicar tantas cosas a la vez. O sea, la R lo que hace es como una R de Diana, los atrae, luego además empieza a girar como con las Turbo Turbinas. Y todo el robo de vida que te da la ulti, que también te da el robo de vida, toda la vida extra, ¿vale? Por ejemplo, si tengo full vida y encima estoy curándome, ¿vale? Si estoy robando vida, el robo de vida extra se convierte en escudo, tanto para ti como para tus aliados. Por lo cual, con la ulti puedes conseguir un escudo. No me quiero morir. Vale. Ah. Por lo cual, con la ulti puedes meterte un escudo, tanto para ti como para tus aliados. Y de esa forma, pues bueno, es gracioso cuanto menos, ¿no? Porque es una ulti de Diana con escudos, con atracción, con robo de vida, con la abuela que lo parió. Porque luego lo puedes combinar con la W. Y aparte de conseguir robo de vida, también haces a tu equipo invulnerable, les das un escudo, les das de todo, ¿vale? Encima, si tus aliados se ponen escudo o roban vida también... Bueno, o se curan, perdón. Se curan más y tienen más escudo. Lo cual hace que la campeona esté, bueno, turboproken, ¿no? Voy a ir con la build de Samira, por eso. Eso sí que no lo había dicho, pero voy a ir con la build de Samira. La cual consiste en pillarme esto y pillarme esto. Mis runas, por cierto, son estas de aquí. Voy con las runas de Conquistador, que me parecía la más ideal. Con triunfo, tenacidad. Lo cual podría haberme hecho un poco de attack speed, siendo honestos. No tiene mucho CC, pero no estaba mirando. Con golpe de gracia. Luego, lo normal probablemente es que se vaya con las runas de support, las botas más pociones. Pero yo quería ir un poco más de daño y me he echado impacto repentino para hacer un poco más de daño. Y Cazador de Tesoros para conseguir más oro. Es una forma un poco más sagro de jugar. Ya os digo, la campeona va a recibir algún cambio, ¿eh? El tipo, esto no puede ser así. O sea, lo de Samira ya lo cambiaron cuando salió, porque estaba muy roto y esto está todavía más roto. Porque el daño que hace la E es muy interesante. Luego encima, como lo puedes combinar con la Q, el estilo de Samira, pues es cuanto menos interesante. Nada, no voy a llegar. Ahí está. Voy a ir pegando latiguitos, tío. Está muy guapo, ¿eh? Y ya os digo, es el servidor de prueba, ¿vale? Que vais a ver que voy lagueadísimo o que algunas... Parece que sea ortopédico, pero os juro que jugar así es bastante ortopédico, ¿eh? El tema de estar a 128 y tal. Voy a ir con la ulti, quiero testear esto. Creo que lo puedo ganar, fuera bromas. Lo he dicho. Acabo de hacer engage con una de carry y he ganado la teamfight gracias a eso. Pues bueno. Lo he dicho. Acabo literalmente de hacer engage con una de carry y he ganado la teamfight gracias a hacer engage con una de carry. Encima, me he ido con bastante vida. Tenía la WD por si acaso. Tengo la E, me puedo ir para adelante. De verdad me parece una locura de campeón. Tipo, ya sabéis que cuando sale un campeón que a mí me parece que no está roto, yo lo digo. Pero este está roto. O sea, este de verdad te está roto. Tipo, tiene. Lo que he dicho antes. Compartir experiencia para generar más utilidad en cuanto a línea. Más escudos tanto para ti como para tus aliados. Más curaciones tanto para ti como para tus aliados. Luego parte del escudito también le va al compañero. Luego la Q, el tema de la penetración de armadura para tener un poco de counterplay contra los tanques. O sea, sí que los tanques tampoco es que te den mucho por culo porque tienes penetración de armadura. Luego además tiene bastante daño en área con el tema de la Q que es en área. El tema de los autos después de golpear la Q es en área. La W da velocidad de movimiento. La E es un pequeño desplazamiento. La W se puede utilizar con aliados para que tu aliado no se muera. Y tu aliado encima sea un tío que tenga la E de Jax. La E que, bueno, ya lo he explicado. Lo siento, a lo mejor habéis escuchado ruido de fondo. Es que no sé qué están haciendo en mi casa, que se han puesto a gritar. Lo siento. Y me he despistado yo. Ay, hay los anuncios puestos en pantalla. Los voy a quitar. Que si no luego para el vídeo no queda guay. Ya está. Entonces claro, me parece que el campeón tiene demasiadas cosas. Ya, voy a campear aquí. Y claro, aquí lo mejor... No sé por qué se ha quedado ahí. Lo mejor hubiera sido campear aquí. No sé qué está haciendo la Lux. O sea, aquí lo ideal hubiera sido campear en el arbusto y los hubiéramos... What? Luego empleado, que flipas. A ver, podemos hacer como que nos vamos y quedarnos aquí. Ven, Lux. A ver si podemos hacer algo. Es que si no va a ser imposible matarlos. Están jugando muy atrás. Lo mejor hubiera sido friciar un poco y luego los destruyo. Pero bueno. Tengo un poco farmeo por pegarme como un psicópata. Eso sí es verdad. Ah, se va. Luego el tema de... También el cons... Ah, por cierto, que no lo he explicado. Aparte de la penetración de armadura de la Q también te da robo de vida. Vale, que... Que no lo había explicado. O sea, por si... Por si le faltaban pasivas al campeón también tiene la pasiva del robo de vida. Y luego el tema de que cuando tienes el 100%, pues eso. Como las runas de sobreculación. Ya os digo. El campeón me parece... Me parece chiste. O sea, el tema de que puedes iniciar una pelea con una de carry. Quedar vivo. Recuperarte toda la vida con la ulti. Y encima apoyar a tu equipo. Eso es lo que me parece más broken del champ y lo que va a hacer que lo nerfen. Nerfeo muy bueno que podrían hacer sería hacerle lo mismo que le hicieron a Samira. Que la E no se puede tirar encima de... Voy a apiarme esto. ¡Ay! Bueno, da igual. Que la E no se puede tirar encima de... De aliados. O que la W no se puede aplicar en aliados. Tipo, si... Tienen que quitar una o las dos. O sea, no puede ser que esto sea para aliados, para aliados, para aliados y para aliados. O sea, y la ulti también es para aliados. Mínimo una de todas estas habilidades la tienen que quitar. O sea, sé que es una nerfe muy duro. Pero es que ya se lo hicieron a Samira en su momento. Entonces, tienen que hacerlo 100%. Si no, no va a haber forma. Es que encima, luego, el tema de la pasiva de experiencia. No sé si se está viendo. Pero soy nivel 8. Mi jungla es nivel 6. Mi midlaner es nivel 8. O sea, tengo la misma experiencia que los solo laners. El top ahora mismo es nivel 10. ¿Vale? Porque va como 4 o 1 hard stompeando y no se ha movido. Pero tenemos extremadamente mucha experiencia. Por el tema de la pasiva. O sea, no hay ningún otro... O sea, el campeón más similar al tema de la experiencia sería Thilean. Pero es que Thilean es support y es la única pasiva de Thilean. Si mal no recuerdo. El problema es que este no es la única pasiva de la campeona. Entonces, por eso que la gente se queje tanto cuando sale un nuevo campeón. O sea, hay campeones que... Hacen una cosa mientras que los nuevos hacen tropecientas cosas mejor. Porque Thilean, si mal no recuerdo, creo que solo la reparte. Cuando le queda poco, como que la va acumulando y luego la da. Pero este directamente la comparte. Me temo que estoy muy por encima de ti. Mami tío, Xeor. Si no fuera por el Xeor la mataba. Eso sí, se nota mucho el tema de que no tiene rango. Tipo... Se nota mucho que es una de card y melee. Eso sí que se nota. Pero tampoco es tan melee. O sea, es... O sea, el rango es este. O sea, es melee. Pero tampoco os flipéis. Si recupero la W doble, me la hago. Me la hago. O la W doble. Le hago counter... Es que le hago... No, es que le hago mucho... Es que le hago muchísimo counter a Diana. Con el tema de los autos. Tipo... Una Diana sin autoataques no hace daño. Y luego encima le reduzco el daño. No, esto es... O sea... ¡Ah! Que me voy. Esto es llegar a counter de Diana, eh. O sea, y luego de verdad, eh. Tipo, la W hace que se te reduzca el daño de AP y hace que no te pueda pegar autos. Por lo cual, no te hace daño ni con la pasiva, ni con los autos. O sea... Ni con las habilidades, perdón. Así que bueno. Han encontrado una forma de nerfear a Diana. Creando un bicho que Diana no le pueda. Bueno. Está bien, ¿no? Han dicho... Como no podemos nerfear a Diana... Vamos a crear el counter definitivo de Diana. Ah, este no es el rojo. Oye, este cuesta parte ya no paro de pegarme y de moverme de aquí para allá. Es el servidor de prueba, por cierto. Si alguien pregunta. Ah, y es verdad. Y tiene... Prácticamente tiene la R de Diana, pero mejor. Porque esta mete escudo al equipo. Es verdad. Se me había olvidado esa parte. No solo es el counter de Diana, sino que es el counter de Diana que le escupe en la cara y le roba la ulti. Está guay, ¿eh? ¡Hostias! 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 No he llegado... Fuera bromas. No bromas. No me llega a tirar la ulti y el gunplank y no me muero. O sea, no me llega a tirar ulti y el gunplank y con el robo de vida no me muero. Lo digo de verdad. Tipo, la única razón por la que me he muerto ahí ha sido por la ulti y el gunplank. Porque me estaba curando con el tema de las pasivas y con el tema del arco escudo. O sea, no me llega a dar ulti y el gunplank y eso es literalmente GG. Bueno. Pues está guapo lo que ha hecho Riot, ¿eh? Bueno. Tranquilos, chicos, que el próximo campeón va a poder volar. O sea, el próximo campeón es un campeón en el cual la Q le permite moverse de aquí hasta aquí con un teleport mágico, el cual realiza daño en área como si fuera la ulti de Carthus, pero mejorado con daño físico, penetración de armadura y penetración mágica. La Q le va a permitir one-shotear a los enemigos cada vez que le miren mal. Y la E te va a dar más LPs cada vez que lo juegas. Bueno, tengo muchas ganas de jugarla sin lag, en plan con mis 40 de ping yendo full clean. No tengo nada, ¿eh? Ah, qué pena. Llego a tener un goal y no me moría ahí. Ahí ha sido my bad por desposicionamiento, como un tontito. Me apetece mucho jugarla con los 40 de ping, en los cuales yo puedo quittear perfecto y tal. Aquí es difícil quittear, ¿vale? O sea, no me digáis. Es que, Pingo, yo suelo jugar a 120 de ping o 130. A ver. No es que me queje de los 120, sino es más bien, cuando tú te acostumbras a jugar a 40, el tema de subir el ping, ¿vale? Sobre todo a la hora de quittear y pegar autoataques, se te complica mucho, ¿vale? Así que no os preocupéis. Creo que me dice, no, Pingo, lo has llorado mucho por el lag. Es una aclaración para que entendáis que en el otro server es mucho más clean el bicho. La build que se va a utilizar, no sé si va a ser esta, ¿vale? Ya os digo, es primera partida. No sé cómo se va a buildear y tal. Quiero ver si le puedo a Yone, es el AD Cardi definitivo, ¿vale? Yone va a 3-4, es el típico Yone que tiene un ítem. Si le puedo a Yone, es el AD Cardi definitivo. Pero claro, tengo que poder a Yone. Hasta el momento no hay ninguna AD Cardi con la que yo haya podido contra un Yone, aunque vaya a... O sea, a la que Yone tiene este ítem, me ha podido siempre. Vamos a ver si le puedo, a ver si lo encuentro. Tengo que intentar pelear uno contra uno a Yone. Si le ganamos, automáticamente se oye el AD Cardi definitivo. Vamos a ver. No, déjame ir a por Yone. ¿Dónde está mi pela uno contra uno de hombre? Quería probar si podía contra Yone, pero no me han dejado. Hostia, es el daño de crítico ahí, ¿eh? ¿La Q realiza daño crítico o voy drogado? Oye, ¿la Q aplica daño crítico? Wait. Wait. ¿La Q pega crítico? ¿La Q pega crítico? ¿Por qué carajos la Q pega crítico? ¿Por qué pega crítico la Q? Pero, ¿por qué pega crítico la Q, hermano? Pero, ¿por qué pego críticos con la Q? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Ah, ¿hola? Vale. Malamuna y brillo. Sí, luego probaré build del estilo, no os preocupéis. Ahora es la primera partida en la que voy a ir con esta build normal. No entiendo nada. No entiendo por qué la Q pega crítico, tío. Es que no tiene sentido que la Q pega crítico, tío. Pero, ¿por qué? Es que no tiene sentido que la Q cuente como autoataque. Es que, mira esto. Tengo 3600. Buah, necesito el filo, necesito el filo. Ah, ya lo tengo. Wait. Vale. ¿What? No recordaba yo que el filo valía 3400. Sí, sí, es como la Q de Yasuo y la Q de Yone. Pero que no tiene sentido. Que no, que no. Es que no, no me lo puedes... Es que no. En plan, chicos, el funcionamiento lo he entendido. O sea, mi... Mi no puede ser. O sea, no es como que no entienda cómo... O sea, entiendo cómo funciona. La cuestión es... Que no entiendo por qué funciona. Tipo, en plan... Entiendo el funcionamiento de que la Q pega crítico y todo lo que tú quieras. O sea, la teoría la entiendo. Pero en la práctica estoy diciendo por qué. ¿Sabéis? Los mato de un combo, ¿eh? Yo creo que ahora fuera de la broma, los mato de un combo. Quiero entrar a una teamfight. A ver lo que puedo hacer en una teamfight. Si el equipo entra conmigo, todavía mejor. Porque así hago cositas. What the fuck? Eh, bro. Que no. Un enemigo digno y hábil. Te lo agradezco. Wee 16, 3 en 21 minutos. ¿Le puedo pegar a un hostia en alguien? Es que no quiero acabar. Es que no quiero acabar. Es que no quiero acabar todavía. Con mucho abrirles la base. Te quiero aunque sea 25 minutos o así. Quiero ver si podemos entrar a una teamfight. Y hacer cositas. Vale. Voy a vaquear rápido y voy a volver. Qué miedo me ha dado, tío. Esa W. Vale. ¿Compro esto? Ya lo intentamos. Ah, lo de las dos cargas de la E también me parece que es exagerado. Vale. ¿Cuánto crítico tengo? Tengo 100 ya de crítico, ¿no? Debería. No, 80. Vale. Tengo 80 de crítico. Me faltaría un objeto. Pero ¿por qué tengo 80? A ver, 20. 40, 60, 80. Sí. Porque había calculado yo que tenía 100. Creo que voy drogado. ¿Entre yo y Annie nos hacemos la penta? Esa es la verdadera pregunta. ¿Entre yo y Annie nos hacemos la penta? ¿Qué opináis? ¿Por qué me he comido la R de Yone? Que si no me los hacía a todos, tío. Estuvo feo eso. Bueno. Pues 17, 3, 12. Si alguien quiere ver al nuevo personaje, pegarnos todo el rato. Ahí lo tenéis. No sé cuánto daño habré hecho. Lo vamos a ver ahora. Espero que os haya gustado. Si lo subo a YouTube, disfrútenlo. Y bueno, pues yo soy Pingu y nos vemos en próximos videos. Chao, chao. Bueno, antes de irnos. Espera. Antes de irnos, ya que estamos, miramos un segundito el tema del daño. Que luego siempre me decís. Oye, Pingu, ¿cuánto daño has hecho? No sé qué. Porque a veces no pongo la gráfica. Antes de irnos, como el vídeo no va a estar muy editado porque lo voy a subir ahora. La gráfica de daño está aquí. 27.000 de daño en 24 minutos. Espero que os haya gustado. Y ahora sí que sí. Yo soy Pingu y nos vemos en próximos videos. Chao, chao.